seguimos descubriendo sitios donde comer comida tradicional canaria hoy le toca el turno a un bochinche lo conoces no pues hoy te lo enseño aquí tienen un local que es el reservado yo me he pedido vinito vamos a degustar muy rico es vino blanco africado traído directamente desde una bodega en tenerife pero si quieren probar un vino hecho por este bochinche pues tienen que pedir el vino tinto ya tenemos el pancito miren nos han traído aceite de gran canaria vamos a degustar a ver qué tal muy bueno el aceite de la isla es muy bueno por si no lo conocen pues yo los invito a que lo prueben a lioli hecho en la casa con un toque muy suave de ajo está también muy bueno bueno la comida todo muy bien pero siempre me gusta hacer un paréntesis hoy voy a decirle la cartelera de cine la película más taquillera en estos momentos se llama el regreso del ratón miren para aquí esto es queso ahumado asado con miel de caña y también tiene gofio vamos a probar no le coge costa, quédeme otra vez otro pedacito ya ustedes saben lo que voy a decir no? wow wow y wow esto está muy rico muy rico y seguimos con los entrantes una de las cosas que me gustó de este lugar no es solamente su ambiente familiar sino también que hay muchas medias raciones entonces le puedo mostrar a ustedes muchos de los platos por ejemplo qué es esto carajaca para los que no son conocedores de esa terminología pues hígado de ternera he comido en otros lugares hígado de cerdo pero es muy fuerte por eso prefiero este tipo de plato y les voy a hacer una anécdota antes de probar cuando era pequeño pero muy niño hace muchos años digo que en la época de los dinosaurios pues yo siempre lo que me gustaba era el hígado la carne la masticaba y cuando mi mamá no miraba se la tiraba al gato siempre me gustó mucho el hígado bueno vamos a disfrutarlo hay que decirle que viene con picante para si quieres echarle otro toque más de picante es muy suave señores muy suave la carne no me gusta pues va completo para adentro esto está pero exquisito exquisito yo creo que dice el de este no va a coger ni un poquito vamos a ponerle un poquito de picante hay en aceite a ver qué tal si pica mucho si pica poco está bueno pica va incrementándose el pico pero está rico es suave mucho más suave que el tabasco indiscutiblemente para mí he pedido solomillo de cerdo miren con ajo y perejil bien acompañado con papitas fritas tomate tiene muy rico el sabor si está rico y seguimos con las medias raciones esto me encanta de medias raciones porque como 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 pero no tanta cantidad sino la que necesita el cuerpo y aquí nos traen el cerdo frito pero le dije que me le dieron un toque más doradito no como la carne fiesta que es más más blanquita no vamos a echarle un poquito de limón y vamos a probar mi cerdo frito que cubano no sabe lo que es cerdo frito cuando haya la carne que más se come es el pollo y el cerdo vamos a darle muy bien hay que decir que me gustaría que fuera más frito todavía no pero bueno aquí se le coge bien el gusto a la carne que lo más importante pero está exquisita 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 añadir que ya he probado las papitas son como hechas en casa y que el servicio es pero venga como la película pasan furios así tal cual viene un plato y viene otro y viene otro y sale otro todo súper rápido así que bien he tenido aquí una pelea con carlos porque no quería dejarme probar la tarta pero al final he ganado yo y hoy voy a degustar la tarta de primero esto es tarta de queso suelen servirla con azúcar glass pero yo me he pedido porque te dan a elegir que me pusieran por encima arándanos y miren el resultado esta preciosidad vamos a coger de todo un poquito sí que sí debo decir que es lo mejor que he probado hoy sin dudas lo más rico que he degustado hoy es que 200 puntos venga estupenda y me va a guiar a mí que la tarta de queso a ratón que no la pruebe déjenme decirle una cosa la tarta de queso o el dulce más rico que he comido en 16 años que llevo aquí en canarias en la de casa perdomo en aldea blanca vamos a ver si esta compite se parece mucho se parece mucho están muy suaves muy ricas y en realidad esta combinación con todas estas cosas es una explosión de sabores señores esto es disfrutar el queso es disfrutar si en una comida no hay queso y no hay comida sabrosa téngalo en cuenta el ratón sabe de actividades culinarias todo no es bueno señores ahora viene el plato que nadie quiere ese plato que viene lleno de numeritos bueno vamos a ver qué sorpresa nos trae si vienen en coche pueden aparcar gratis tienen un gran aparcamiento pueden subir por esta cuestita no olviden que para venir al bochinche la lechuza les recomendamos siempre reservar previamente ya sé ya sé que están desesperados por saber cuánto hemos pagado pues miren por todo lo que hoy les hemos enseñado hemos pagado 33 con 40 es un sitio para venir en familia compartir porque tienen muchísimas medias raciones de la mayoría de los platos de su carta por supuesto sabores tradicionales qué más les puedo decir señores que a nosotros nos ha gustado mucho además sentimos que está económico si quieren venir al bochinche la lechuza se encuentra en el mesón número 30 venga de san mateo por supuesto 100% recomendamos